Luego de la aparición de estos panfletos terroristas en Huancabelica y Huanta, personal del ejército del Perú viene realizando diversos operativos en la zona. No solo piden los documentos de los pobladores y los choferes, sino también abren las maleteras de los vehículos que transitan por la zona de Huanta y Huancabelica. Estos panfletos han aparecido en diversas zonas de la ciudad y es por ello que de manera preventiva, desde la madrugada los militares vienen realizando este tipo de operativos por parte del batallón Los Cabitos Número 51, quienes son los encargados de resguardar la zona. Los remanentes terroristas del Braem pretenden someter a reglas de conducta a toda la población. Este panfleto contiene varias páginas y fue distribuido entre la selva y sierra. Como se recuerda, el año pasado, cuatro policías quedaron heridos luego de una emboscada en el caserío de Santa Luz, de Abujano, en Tingo, María. En esta oportunidad, diez policías se enfrentaron a presuntos delincuentes narcoterroristas, quienes de inmediato repelieron el ataque, iniciándose un enfrentamiento.